Buenos días, Manuela, canta, hoy te vengo a saludar, saludar con tu belleza, que tu todo será extraño. Eres madre, empeador, y a mi corazón me cantas, hasta este gol con amor, buenos días, Manuela, canta, hoy te vengo a saludar. Porque eres el santo santo, hoy te vengo a saludar, renunciente como el alma, pura, sencilla y sin mancha, el gusto recibe el alma, buenos días, Manuela, canta. Amén. 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 Recibe estas maravillas de humilde el corazón Buenos días a la roba blanca hoy te vengo a saludar salvando a tu belleza en tu como celestial en el sol de mi amor que a mi corazón le canta gracias de hoy por amor buenos días a la roba blanca y la linda niña santa cruce donde amará porque eres un santo santo hoy te vengo a saludar de tu siente como el alma pura sensibilidad sin mancha de tus flores y de mi alma buenos días a la roba blanca que impresa la banana en la roba de las flores que impresionó a tu belleza en tu como celestial que impresionó a tu belleza en tu como celestial y la estrella en tu como celestial que impresionó a tu belleza en tu como celestial y la estrella 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 en tu como celestial